Es una cosa parecida a Misiones, es un movimiento provincial mucho más viejo que el nuestro, que la renovación y me parece que sencillamente los movimientos provinciales como es la renovación y el movimiento popular neuquino acentuando su misión provincial están arriba de esta grieta triste y estéril que hoy golpea a la Argentina me parece que esa es la explicación del resultado electoral. Hoy decían desde el gobierno de Ujovne más precisamente tocamos piso de la recesión. ¿Usted cree que esto es así? ¿Cuántas veces nos han dicho lo mismo? Que se deje de comentar la política y la economía de Ujovne ya no es periodista, es ministro y que se ponga a resolver los problemas. ¿Cómo cree que va a votar la gente? ¿Va a votar por...? En Misiones por Misiones. ¿La economía va a definir...? En la Nación va a depender muchísimo la economía, muchísimo. Bueno, usted trabaja... Pero en Misiones va a votar por Misiones. ¿Cómo cree que va a ser el resto del año económicamente? Bueno, esta estrategia de... No se puede saber porque al tener las variables económicas tan alteradas una cosa es con un dólar quieto, otra cosa es con un dólar saltando, otra cosa es con un dólar quieto pero con una tasa de interés altísima y otra cosa es con una tasa descendente. Entonces, lo único que uno puede decir es que estamos en una gran recesión en medio de una gran incertidumbre y las variables macroeconómicas que dan pie a esa incertidumbre se mantienen intactas. ¿Y esta estrategia de aumentar las tasas para retener el dólar? Es para retener el dólar. Claro, pero digo, ¿hasta cuándo puede aguantar? Hasta que el FMI le permita intervenir en el mercado de cambios. El problema es que estamos en un gobierno que ha dejado su política en manos del FMI. Bueno, usted está con un proyecto particularmente del gasoducto. ¿Cómo va? Estamos ultimando los detalles para la presentación del proyecto. Eso es lo que estamos haciendo. Como yo lo he presentado y lo he publicado en las redes y lo he hecho, estamos ultimando detalles porque van apareciendo nuevas ideas en la interacción con los otros senadores. ¿Qué va a ser posible? ¿Cómo ve la situación? Son temas de agenda. Más allá de que salga o no salga una ley, porque no hace falta una ley para esto. En estos días, la Secretaría de Energía sacó una resolución para desarrollar un gasoducto para la exportación. Pero lo que buscamos con estos temas es instalar temas en agenda. Bueno, otro de los temas que aquí también están muy preocupados es el tema de los peajes altos. No son tan altos. Hay que mirar al mundo. Una vez que ha adaptado la estructura de peajes, no son tan altos. Es decir, Argentina, y digo una cosa que nos cae simpática, pero yo trabajo en una actividad que es el transporte y recorro países de toda Latinoamérica. Justamente los peajes no son tan altos en Argentina. Lo que sí, lo que tenemos que tener es una estructura de mayor desarrollo de rutas y tener claro para qué va ese peaje.